¡Atención, señores! La pequeña Irene recorrerá en la cuerda floja y en cero. ¡Es la inquilinista más joven del Mediterráneo! ¡Atención, señores! ¡Siete, ocho, diez! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, baratas! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Les presento a dos generaciones de acróbatas, padre e hijo! ¡Un aplauso! ¿Qué hacen aquellos hombres? Diviértelo a la gente y así se ganan la vida. ¡Aquí están los tres! ¡Atención, baratas! ¡Atención, baratas! ¡Atención, baratas! ¡Atención, baratas! ¡Atención, baratas! ¡Fantástico, maravilloso! ¡Un aplauso! ¡Eso es! ¡Vamos, Marcelino! ¡Atención, baratas! ¡Vamos, Marcelino! ¡Atención, baratas! ¡Eso se llama cucaña! El que consigue llegar a lo alto puede coger las cosas que están colgadas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelino! ¡Vamos, Marcelino! ¡Vamos, Marcelino! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelino! ¡Vamos, Marcelino! Marcelino, en esta casa hay un enfermo que necesita confesión. Espera en el tiempo. Salgo enseguida, ¿de acuerdo? ¿De quién es ese niño tan guapo vestido de fraile? ¿Es tuyo? No, es el niño del convento. Era una fiesta preciosa. Todos se divertían. Pero yo, vestido de fraile... ¡Mira qué frailecillo tenemos aquí! Ven, ven, te regalo una manzana. La más bonita de todas. Toma, cógela. ¿Te gusta? Gracias. De nada, de nada. Una limosnita, una limosnita. ¡Fruta! ¡Fruta fresa! Tomás. Gracias, me das la bendición. No puedo. ¿A dónde vas, pequeño? Vestido de fraile, ¿te has perdido? ¡Fruta recién cogida! Sí, estas manzanas son riquísimas. Ya verás. ¡Sí! Tomás, ya has ganado a este amor. ¿Alguien más quiere intentarlo? Dámela a mí. Toma. Gracias. 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 Gracias.